La prefectura de Loja, en coordinación con el gobierno parroquial de Changaymina, Cantón Gonzánamá, realiza el mantenimiento de la vía Chiriguala-Changaymina. Milton Rodríguez, presidente del GAD, destaca los trabajos que viene realizando la prefectura de Loja en conjunto con el gobierno parroquial. Se vienen realizando trabajos de mantenimiento vial, en este caso de la carretera Changaymina-Chiriguala, carretera asfaltada, trabajos que nos viene ayudando la prefectura. En este caso se está realizando un convenio, un convenio entre la Junta Parroquial y el gobierno provincial en donde ellos se comprometen a hacer el bacheo de la vía Changaymina-Chiriguala y a su vez nos transfieren los recursos para que nosotros hagamos el desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas con gente de nuestra parroquia. Luis Alberto Ruiz, concejal rural de Gonzánamá, reconoce la labor de la entidad provincial en el mantenimiento periódico de la vía. Primeramente agradecer a las instituciones públicas como el gobierno provincial de Loja y el gobierno parroquial de Changaymina por preocuparse del mantenimiento vial en esta ocasión en el bacheo de la vía Chiriguala-Changaymina. Sabemos que la vía se construyó ya hace algunos años atrás y necesita mantenimiento rutinario que gracias a la planificación de la prefectura y el gobierno parroquial se la realiza todos los años. Quiero agradecerles ya que cuando sale el invierno acá en nuestra parroquia justamente queda maleza y quedan algunos huecos que se producen por el mismo estado de tránsito, el invierno, a veces en algunas partes de la vía hay algunos deslizamientos y esto provoca que se deteriore el asfaltado. ¡Gracias!